Hoy me alejo de tu lado, cariño ingrato con dolor y sentimiento Hoy me alejo de tu lado, cariño ingrato con dolor y sentimiento Me voy porque ya no aguanto ese mal comportamiento y solo me llevaré lo que mi corazón siente de vivir atormentado, es preferible la muerte Me voy porque ya no aguanto ese mal comportamiento y solo me llevaré lo que mi corazón siente de vivir atormentado, es preferible la muerte Música Te he querido con el alma, verdad mi vida y aún te quiero y te aprecio Te he querido con el alma, verdad mi vida y aún te quiero y te aprecio Olvidarte a ti por otra, eso no cabe en mi pecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho y por lejos que me vayas te llevo en mi pensamiento Olvidarte a ti por otra, eso no cabe en mi pecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho y por lejos que me vayas te llevo en mi pensamiento Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho Olvidar a otra por ti, eso sí, porque lo he hecho